A la noche va a demostrar, se grita para mí. ¿Puedes jugar? ¡Eh, gringo! ¡Riquillo! Yo te responde. ¿Puedes hablar yo? Jajaja, ahí viene. ¡Voy te pegar, se gringo! ¡Agora, voy te pegar! ¡Agora, voy te pegar! ¡Ahora, voy a pegar! ¡Ahora, voy a pegar! ¡Te话 es mío, gringo! ¡Sí! ¡Ahora, voy a pegar! ¡Voy a pegar! ¡Suscríbete al canal!